Hola 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 Un saludo especial para Axel que esta con nosotros aqui en la cuenta desde que era chiquitito Axel 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 Castillo Hola Mi amor que bueno que estas aca Olav Ajo x40 x10 x40 Bienvenida al canal mi amor, gracias Bueno, al canal no, al perfil Aquí es como un perfil, ¿verdad? Eso es Hola Leire, Leire, Leire Me acuerdo de tu nombre, no sé si eras tú Pero si es que antiguamente decíamos mucho Leire, Leire, Leire Gracias Luisa Luisa Tarifa, gracias Vale, знаю, mirando, mirando Te vas a suscribir, spiater portero, toma Spiater, spider, spider portero, portero, spider portero, spider portero, spider portero, spider portero Bienvenido, si te suscribes, mi amor, claro que si Vamos, 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 chicos Es para hoy Gracias, bienvenida al equipo, mi amor Toma los ochenta, sí Oh, my God Hola, don Jesse 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 Hola, Ana Pau Un saludo especial para Lucas Hola, Lucas, Lucas, Lucas Hola, Lucas, gracias, no te hicieron Gracias, reyes Luisa Tarifa, claro que sí, mi amor Escríbeme un mensaje, Luisa, claro que sí, mi corazón ¿De dónde eres Luisa? Gracias noticiero precioso Corazón 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 Un saludo para tu hijo Félix Félix Bueno тебя aser para ti félix Mi canal en youtube Muchas gracias Muchas gracias 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 ¿Cómo estás? A ver el niño, como se llama el niño que lo estuve mirando por aquí I love your channel, ¿cuál era? un momentito Felix, Felix en el manual Mira Felix, te voy a hacer una cara antoña, ¿vale? Como tú eres tan chiquitito, pues quiero mandarte una caricia a través de aquí Y te voy a tocar la carita, ¿vale? Felix, 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 te tocó la carita, la carita, la carita, la carita Felix, 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 me tocó la carita, la carita, la carita, la carita, la carita, la carita Hola Vico, ¿cómo estás Vico? Vico, 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 Vico A ver mis corazones, ¿dónde están esos mensajes? Priana, Priana de Zacatecas Zacatecas, 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 Priana, Priana, Priana de Zacatecas Toca la pantallita, ¿vale? Hola Carolina, 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 Carolina Gracias Mari, eres mi fan Gracias, gracias Muchas gracias. Hola, vale, 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 vale A que sabes con los palitos Porfa A ver, eres José A ver, a que sabe mi José3097 Chicos A ver, apuestas A que creéis que sabe José3097 A ver, hagan sus apuestas A que sabe mi querido José3097 A que sabe A ver Ay, José que rico A ver Es algo salado A ver a que sabe Ay, espagueti a la boloñesa Ay, por favor Casi no estoy mirando el chat de Twitch Hola Aarón, Aarón, Castro Aarón, 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 Aarón Ahorita lo mira Maitiza Hola Maitiza ¿Cómo estás Maitiza? Maitiza, Maitiza, Maitiza Maitiza A ver, a ver ¿Qué más? Hola Maxuel, 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 Maxuel Gracias Luciano Bienvenida Eres el 281 Toma Hola Charlotte Charlotte Buenas tardes A ver si estás de trabajo Ay, Elena Ay, Elena Guzmán Elena, 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 Elena Lucía Punto 14 Lucía, 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 Lucía 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 ¿A qué sabes, Andrés? ¿A qué sabes, Andrés? Toca la pantallita, ¿vale, mi amor? Tócalo, tocala, tocala Gracias, Jose Vidales Gracias por seguirme Jose, Jose, Vinales Vinales, Vinales, Vinales Vinales, Vinales, Vinales Nadia, Nadia Hola, Ximena, Ximena, Ximena Una, una, una A ver, ¿a qué sabieron? ¿No viste lo que acá llegaron? A ver, ¿qué cambiaron? Esa postura Esa postura, gracias, mi amor A ver A ver, ¿a qué sabe mi pequeño Aaron? A ver, Aaron, 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 Aaron ¿Te gusta? Hola, Axel No te leo en TikTok, Axel A ver, Axel, en TikTok me estás escribiendo, Axel Ay, Aaron Ay, Aaron, vale, vente para TikTok No, pero quedaros ahí también Hola, Irene A ver A ver, mi pequeña Marina, ¿qué sabe? A ver, a ver, ¿tú sabes? A ver, algo dulce o salado Mmm Qué rico huele Ay, qué bueno A ver, a ver Este mar Es un producto de mar Te sabe pura sal, mi amor Qué rico Auténtico Perfebe Perfebe Eres de Galicia, Marina Te gusta el Perfebe, Marina Te gusta el Perfebe, Marina Me encanta A ver Hola, Nai, Nai, Nai Tamara, 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 Tamara Anthony, Anthony, Anthony A ver, ¿a qué sabe Anthony? Qué rico chocolate A chocolate, 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 chocolate Gracias, gracias por apoyar mi perfil chico Gracias por hacerle like a mis videos y por compartirlos mis amores Thank you A ver allí también a Maitiza A Maitiza que quiere desde TikTok Que le diga desde Twitch ¿A qué sabe Maitiza? A ver Gracias A ver Maitiza, ¿a qué sabes tú? ¿Sabes? Melocotón Melocotón con En almíbar Melocotón en almíbar Melocotón en almíbar Melocotón en almíbar Melocotón en almíbar A ver a qué me sabe Maitiza Ay, Maitiza Que rico ¿Sabes? Amón de bellota Ya decía yo Amón de bellota Qué rico Dios Súper finito Cortadito Así Cortadito 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 Ay, también me falta Probar a Axel Axel Castillo Vamos a probar a Axel Que está en Twitch A ver Axel, 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 Axel Castillo, Castillo, Axel Castillo A ver a qué sabe Mermelada de fresa Ah, con las uñas Espera Quiere que se haga Le haga Tix Tix Tapping También te puedo hacer Este tapping Que queda muy bonito Mira qué tapping más chulo Te voy a hacer con las gafas Tapping Glass Tapping Ok Speedpaint Vamos a hacerte el Speedpaint Que tanto te gusta Te gusta este tapping Hola Axel Ya te puedo leer Axel Hola, hola Axel 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 Te he leído Axel Qué bueno Qué bueno Voy a hacer un poquito De lectura En inaudible Ok Vamos a leerte Un poquito En inaudible Vale Gracias Alexander Un besito Muy gordo Para ti Mi amor Es que lo grupo no estaba Pero nada Los pies Pero Así que Tiene una putはは De la protección Tengo que Tiene una protección De la cero Por que En la lieutenant De la cero En la cero Mismo Así Para que Si por ejemplo Selean Perpetuando Todo Lo que busco De la mente De la mente Así que Así que Espera Que Sele A Así Que Lo Significa Cuanto Todo Sele A Sobre Para Le Dese Que Sele Que Sele Sele Muy bien, muy bien, muy bien Así que siempre hay que seguirle Si te pierdas el primer día Tiene que todo lo tiene que ver con tu radio para decirte bien Se viene muy bien, pero es un tipo de opción De la cuenta que es que El cliente es que afición de los METs Así que te brinda Imagínate como tu otro Todo lo que viene a ser Y para la mente, y para que Así es como por ejemplo Un procedo para la aprobación Estas preocupaciones que están reservadas para cuando no tengas una persona de alas Porque sí, es verdad que sí, por ejemplo, hay una posibilidad de que en este momento te puedas hacer un poco tiempo Porque ya que todo el día tengas la manzada de unos meses para si es para que la gente se quise como si tuviera Creo que la película de ti es relacionada con tu abogación Lo que tienes que hacer es que sí, por ejemplo, todo el doctor es como el de que le ha pasado Lo que tienes que hacer es que no te lo ha pasado, no te lo ha pasado Así que sí, es verdad que sí, por ejemplo, las cuentas están coñadas porque sí, las cuentas están coñadas Cuando se ha pasado, no se consume, no se fuera una especie de contemplación Pero perfectamente amantes en el mundo Fíjate la palabra porque el amor es un interés Es que eso va a repetir por muchas veces Y es que eso va a repetir por el teléfono Por el teléfono, por el teléfono, por el teléfono No te lo hagas en el primer teléfono, por el de veces Porque no te lo hagas, porque sí, es porque sí, es porque sí, es porque sí, por favor No estaría pensando en reconocer las adicciones Porque las adicciones No estaría perdonazante Todavía si tú no tienes el crudo De que yo tengo para que tú sea como tú Te motivas en el agua caliente Porque el agua caliente Si tú mientras más va de agua caliente Es porque te debería Porque sería muy bien Así que lo que sí podría mirar es al horizonte Así que en la profundidad Desde el mar de la profundidad Así que podría tirar como una mirada Lejana y absolutamente profunda Para que toda esa mirada Podría contribuir para que Toda tu paz interior comenzara A instaurarse En lo que es toda tu existencia Para que sé que podrías tener unos años En vez de caóticos Tu vida podría comenzar a Tornarse un poquito más alegría Más consumida Es mero consumidora para mí Porque la consumición De la ninguna 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 Niña Hiya Mira tú Así que te voy a tocar la carita Te toco la carita Te toco la carita Te toco la carita Es que ee cross redactor Si tú no tienes tan viento Esas preocupaciones todas ves Absolutamente relacionadas entre Dorado Y si, espera que si por ejemplo tu levantas los pies de la frente, para que tu documento Cuando tienes un coche, si es un coche de cultiva, cultiva la esperanza, cultiva la calma, cultiva la humana Es como si tu vas a acariciar el torso de las manos, porque si tu acaricias el torso de las manos, eres con calma Para que tus pequeños éxitos, porque en estas relaciones me lo recortes Así que pongo pasto porque tu título A ver, ¿Qué pusiste por Twitch? ¿Qué pusiste? Florencio Campo Hola, 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 hola! Florentia, 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 florentia Pero eso es lo que ha puesto O ha pusiste algo más Un abrazo, me mandaron Ya me dio hombre, en serio Bueno, pues ve a cenar, mi amor Ve a cenar y luego vuelves Y no hay problema Relax, relax, relax 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 Relax, relax Hola Juan Era broma Dice que era broma Chocolate Chocolate Gracias Laura Maldonado Que bonito piropo Mi amor, a mi perfil Gracias mi amor Gracias Laura Maldonado Gracias 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 Pauli Gracias Pauli i no hay un poco de boca punto de boca 하지 aqui y yo yo con ya con ya yo yo X, 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 X ...y petrocharusa... �� ap cortar de sufrimiento... ...vיב..., ...y déficitante... ...y en enfrente quiero ganar... ...cantar a su vida... ...y la nozca... ...y la eras, un pozo! Lo que voy a coger es este muñequito Mira este Esto es lo que voy a coger para jugar Mientras te leo el inaudible Voy a tocar esto Así que Cuando estamos leyendo A ver si te puedes comer Mientras que eso Ya se las come Podrías hacer Dos manos para que comience Stranger Things Muchas gracias Stranger Things Un saludito para Podgamer 1431 Hola mi amor 5876 5876 5876 Hola hola A ver mi Carolina A ver a ver a que ha puesto por aquí mi Carolina Mi Carolina Mi Candela 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 Hola Lolo ¿Cómo estás Lolo? Bien Lolo Lala Chicos Gracias Camila 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 Hola, hola, hola Soy, 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 soy Estoy excitándolo, estoy excitando Hola, Mario Ay, mi Mario, 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 ¿cómo estás? Por fin Me pillaste en directo, Mario ¿Cómo estás, mi corazón? Mario, 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 Mario ¿Todo bien, Mario? Bienvenido, Tiling Tiling, 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 Tiling Gracias, mis corazones, gracias A ver, a ver, ¿qué más por aquí? Esto ya lo voy a poner allá Y te voy a hacer un poquito de agüita, ¿vale? Esto Bienvenido al equipo Gracias, corazón Gracias, André I love you too, Alexandra Alejandra Carreño, I love you too Alejandra, Alejandra, Alejandra Alejandra, Alejandra Hola, hola Desde Italia Pancarretos Tatu Aquí mejor ¿En serio, Adcray? ¿Cómo estás, Adcray? Adcray, hola, hola, hola Florencia Florencia Ocampo Florencia Ocampo ¿Qué dijo la ché? Gracias, André Gracias, André Desde Sevilla, María Fernanda A ver, a ver, a ver, María Fernández Piñera desde Sevilla, guapa, guapa tú mi amor, gracias Este es de Sevilla, 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 Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo, su gente no es civilismo, lejosan one, 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 one Ay, 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 olero sevillano igual que yo, Mercedes decime, decime, decime decime, decime, decime gracias a la llanta cariño chocolata 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 un video con tu nombre de Angie Angie creo que no, creo que no tengo con tu nombre Angie hazlo de probar sabor y saber si lo hemos hecho antes ya, vale pero si quieres te pruebo a ti también como te llamas eh hola Alejandra Alejandra como estas Alejandra por ejemplo Hola Cuando esté libre Me relajas un montón Ay anchi, anchi, anchi María Eugenia, hola, 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 hola Alejandro, 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 Alejandro Hola, cariño, cariño, cariño Cariño, 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 cariño No me pierdan ningún video Ay que bueno, desde 2021 Pues hay uno programado para mañana creo Hay uno de comida creo, si Hay uno de cocina comer Creo que hay uno programado ¿Te gustó el tito en la calle Mario? Pues tengo otro para hacer Otro, hoy he subido uno Pero bueno, está tan Está muy cortito Tengo que hacer uno más larguito Gracias Johan Johan y ahora Gracias Dani Tengo la capriera Tengo la capriera Tengo la capriera Ay, se me fue el mensaje A ver, ¿cómo te llamas? Ariana, ¿no? ¿Dijiste? Dariana Es tu hermana que cumplió años Pues un saludo especial para Dariana Hola, hola, hola Dariana, Dariana, Dariana Dariana, Dariana, Dariana Dariana, Dariana, Dariana Feliz cumpleaños, Dariana Dariana, Dariana, Dariana De Jardín A ver, Jardín ¿Cómo te llamas? De Jadir Jadir Daniel Thank you, Dani A ver, ¿a qué sabe mi Dani? Gracias Buenos días, bienvenida al equipo Daris, ¿sabes? Ay, puede ser Espera A ver, ¿pero qué sabes? Ay, hierba Es como una infusión de hierbas Esta de por la noche para relajarte, para dormir, así sabes Buenísimo Vamos a probar a Mario 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 es mi mod predilecto más antiguo Mario, vale Mario, 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 Mario A ver, ¿a qué sabe Mario? Oh my God Qué delicia Dulce de leche Mi amor, qué rico que rico, muero dulce de leche Que rico, He hecho Yuuz con apalhazte Paola, 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 Sofía, Fernando, Axel, Axel, Axel Enmane- Jaunee Juan 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 ¡Hola Juan 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 Juan! ¡Enmena-enmena-enmena-enmena-enmena-mena-mena-mena-mena-mena-mena-mena! ¡Mangui, mangui, mangui, mangui! ¡Hola Twitch! O se dejó solitos ahí Pero ustedes saben que Bueno, aquí estoy Vale, corazones A ver que te pruebe a ti, a ti, a ti A ti, a ti Manzana Es como manzana pero Compota de manzana Oh my god, que rico Tienes compota de manzana Que bueno Hola Bianca Hola Mercedes Tal vez esto Suéter Suéter ¡Suscríbete al canal! 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 Y gracias, somos un toque, un hotel, un hotel, un hotel Un hotel la que soporta Gracias Ángel, bienvenido, gracias Sonia Bienvenidos al equipo, somos 300, toma 300 chicos, 300 en el equipo, un equipo Unas al micro con inaudible, nos encanta para Samuel Unas al micro, unas al micro con inaudible para Samuel Vamos a ver, vamos a ver, si tú no tienes tiempo posible que te conozco para que se ponen ahi a tu disco ahora hasta aquí raro Yay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te la he quitado! ¡Ay, qué bueno! A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Tutuano, 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 tutuano ¡Hala, hala, hala, hala! No te olvides de descansar Gracias Rosalia Hola, hola Marianne, 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 Marianne Rogelio, pero pronto estará más largo Me lo voy a dejar el afro otra vez Digo, para unos 6 meses o así ya estará bien afro Hola, Fesco Una cosita, Mer, cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué pasó, Mer? ¿Te acuerdas de mí? Soy Jesco, ¿estás bien? Mi amiga lo puede invitar sin ir directo Porque está en ferro Oh, Jesco, dámle un saludito a tu amigo, ¿vale? Hola, hola, hola Saludamelo, saludamelo, saludamelo Bueno, bueno, un suscriptor me llevaba en Twitch esta noche Toma Estoy feliz, feliz de la vida Bueno, 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 bueno Hola, María, María, María Hola, elifico y 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 vamos a hacer este último trigger ok y 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 Gracias, espérala Bueno, corazones, a ver, voy a cantar un poquito ya Voy a bajarla esto para cantar un poquito Ok, yo no sé cómo se va a escuchar en Twitch Por debajo de la mesa Acaricia tu rodilla Bebo, soro, soro Tu mirada angelical Y respiro de tus besos Esa flor de maravilla Esa alombra del deseo Canto vuelo, viene y va Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida Donde escondo un vaso Un matiz de una ilusión Y se nos va acabando el tren Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú supieras un minuto estará en mí Tal vez te fundirías Esta ojera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazarte Y yo abrazarte ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mi amor? En YouTube El mejor de TikTok En YouTube Soy Mercedes Así como se escribe aquí Con X Ok M-X-R-F-E-D-X-A-S-M-R Vale Hola, hola, hola Mi querido Yo te voy a hacer Tengo el chicle Desde Suiza ¿Cómo te llamas? Mateo Hola, hola, hola Mateo, Mateo, Mateo Gracias por quedarte un ratito en este live Mateo Bienvenido Gracias por seguirme Vale Aquí en Twitch ¡Suscríbete al canal! Eso suena Eso suena Eso suena Gracias Para Jennifer Eso fue especial Para Jennifer Hola, besa Oh my God Mariel Gracias Mariel 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 Por eso Es tan bonito Multicolor Qué bonito Mi amor Thank you Thank you very much Everybody Everybody Alright Gracias mi amor por ese me gusta El chicle te relaja Gracias mi corazón Gracias Perú Bienvenido al equipo Andy Gracias Yo duermo más tarde Gracias por ese corazón mi amor ¿Dónde está mi rubio? ¿Dónde está mi rubio que le quiero hacer un corte? Vamos, vamos a ese cortecito Te escucho mientras trabajo Espero no quedarme dormida Ay Valeria Ay Valeria que linda Eso mi pequeño rubio Venga que te voy a hacer un cortecito Yo la voy a decir que yo pillé que ocurre un corte de rojo Lo y a mi chico Bienvenido al piso La primera parte que me busca hacer un corte de rojo Y le voy a hacer un corte de rojo ay el serum, ay yo se porque tienes el pelo muy seco si ya decía yo, espera que te hago lo del serum ahora si, el spray como te llamas el que cumple año, dime tu nombre en español porque pones ahí un nombre el sonido de boca para ni correr como te llores ¿qué te sería esta cremita? así es que tío y si tío en el youtube el vídeo Erin Esmeralda, esmeralda Hola, 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 hola Esperando, esperando Esto complejante Gracias, Rosana Gracias, Rosana Gracias, Rosana Seguidora, bienvenida, Katy Gracias, Katy Hola, 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 Mayda Hola, Eva ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida, Eva Gracias, Edu Edu es mi antiguo seguidor Edu Vamos, vamos Que si me acuerdo, pues claro Que me acuerdo de ti ¿Te acuerdas que te decía? Edu, Edu, Edu Du, Du, Du Bueno, es decir, fiel Hola, fiel Hola, fiel Hola, diabri Abri Abri Ra Hola, Melissa Hola, Melissa Seguramente llamas Yo ya Quedo aquí Ya te quedas ahí mi amor Ya te quedas aquí A ver que antes como he Sabes que me pasa Que como he estado ahora Ahora si no Ahora si Había bajado el volumen para Twitch Y se me había quedado bajito Ahora si se oye bonito Vale, muchísimas gracias Adiós 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 yo solo tigre ya, ya te leo Hola Valeria, 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 Valeria Un poquito de brocha, bien Brocha, acabo de cerrar directo y ya lo tengo que cerrar Ya lo voy a cerrar, vale mi amor Bienvenido a iPro, a Twitch Hola, hola, hola Hola Chatriel, 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 Chatriel Bueno corazones, vamos a cerrar este live El próximo jueves estaré de nuevo haciendo otro live a las 10 de la noche El jueves, que día cae, a ver que te diga el día Te voy a decir cual es el día para que lo tengamos bien A ver que nos acordemos bien Pero porque no puedo coger esto A ver, esto debería de quedarse por aquí Ahora, ahora, a ver que día cae el próximo jueves Día 7, 7 de septiembre, ok Próximo 7 de septiembre lo voy a poner en el calendario, vale Me voy a hacer un evento live, ok Cuando ustedes lo vean en mi perfil, por favor apuntaros al evento Apuntaros al evento, le dais a notificarme, viste Simplemente le dais ahí, apuntarme al evento Y entonces ya ellos te ponen la notificación y te lo avisan, vale mi amor Bueno pues muchos corazoncitos porque ya nos vamos, vale mi amor Hasta el próximo jueves a la misma hora, todos los jueves, vale Aquí también Twitch, te despido, gracias Gracias, 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 gracias Ha sido un placer estar con todos ustedes esta noche Adiós Twitch Gracias, te espero el jueves que viene igual Ok Twitch Vale mi amor, vamos a detener la cámara virtual Y a ti te voy a decir un beso Adiós Twitch, 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 Twitch Chao Te quiero Bueno si que termino con Twitch Hasta pin con uña decía Bueno corazones, con ustedes igual, vale mi amor No te vayas, pero si mi amor Es que sabes que pasa Esto es para poder repetirlo Todos los, todos los, todos los, todos los jueves tiene que ser así Cumplir un horario Viste, porque si no entonces luego no quiero hacer porque me canso Pero así está bien Muchas gracias a todos por esta noche tan bonita Para mi es un placer compartir con ustedes este ratito de tonterías al micrófono Que me encanta Estamos para vernos el próximo, vale Los quiero un montón Como siempre te voy a cerrar la cámara y te voy a hacer mouth sounds, vale Y me las voy a hacer небось mas Y me inquieto Ni Ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!